Hola mis padres y hoy soy yo y hoy vamos a estar viendo videos virales de Moscotos Estoy segura que te vas a reír By the way, tengo unos hereticos como mi perrito, miren Si no me habías visto antes, este perrito que está acá te está pidiendo que te suscribas al canal Y le des un me gusta gigante a este video Ay, qué cómico, cómo se mide entre ellos Ay, qué cómico, ya que es con gafa Qué abusadores, por eso se los practico Ay, tenla en la pelota Qué le habrá llamado la atención de ahí, porque eso es como harina, un polvo No sé, algo extraño, no hay nada así que le pueda llamar la atención Carne, algo así Uy, tengo que meter la cabeza aquí Para los que dicen que las mascotas, que los perros locatos no pueden distinguir cosas de las pantallas Miren, este es huevito, ay, qué cómico No sabía que había huevitos así que se podían poner para las mascotas Voy a estarlo conmigo Ay, mira eso en dos patitas Y como se mantiene Tremendo rato ahí Ay, cómo me quedo, qué cómico Le quedaría un petro a la casa de los padres Disculpa, no quería ser yo la que te lo informara Pero corazón No tiene cintura Un manadio le da el toque al video Oh, qué tierno Tiene una colección de juguetes Guau, cuántos peluches Tiene más peluches que un bebé Qué grande Y lo otro es ok Oh, no le gusta comer sol Ay, qué chulo, qué lindo Qué ronzola, esa no sé qué rosa de perro es Se parece así como a un sachilla Un tequer, tequense Lo dicen en otro lugar Pero no sé qué rosa de perro Ay, qué rosa de perro Siempre, todos los días Ay, qué lindo Tengo algo importante que decir Y no me cierren la boca Voy a seguir hablando Qué cómico Qué rico Como poner los dientes así Eso es porque ya se identificaba Ya que viene el cepillo de dientes Muy rápido Sí, es un buen Ya mira, también el cepillo de dientes Con una pasta especial Que es con sabor a pollo Y eso les gusta A veces porque está así Pero sabe que viene Lo rico Esa es la máxima expresión de glotonería Me quiero todo Los glotones Los glotones Mi perrito también es súper glotón Eso le pasa por glotón Cualquier cosa se lo come Lo que caiga Se lo come ¿Dónde está la chiquilla de la foto? Pues no te pareces Me puse filtro Eso no me riza completamente Diferente Ay, me bate el aire Esperando el momento justo No es un chico malo Solo quiere ser él mismo Yo había visto filtros que hacían eso Pero no tanto tiempo Le dieron cuenta Le dieron cuenta Mami 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 No está Se ha ahogado No Así está Está ahí Está ahí Vamos con ella Vamos, vamos La pata estaba con toda intención Desapareciéndose Que no nada normal Se hundió Y se desapareció Mami 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 ¿Por qué está enojada? Así soy Pero ¿Por qué está enojada? Esas paredes tienen una cara Así soy ¿Por qué es enojona? Porque sí, sí, soy así Esa sabe que es una viejita Esa es un puñón O que el perrito es bobo Y cayó del otro lado A la cerca Y ya se puso ladrado A los que estaban del otro lado Yo pienso Que Que es bobo Es verdad que tener mascotas Le da una pista de alegría Se te voy a todos los días Le ponen como que Una cosita así Que te hace sonreír O Te hace querer matarlos Y hasta aquí los videos de mascotas A mí me encantaron todos Me reí cantidad Están de lo más ocurrente Los audios que le ponen A estos videitos Recuerda dejar tu Tu toque gigante En el video donde me gusta Que está acá abajo Y si estuviste al canal Que no hayas visto antes Por acá Ahora sí me despido Un beso bien grande Y nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!